Está en la justicia penal la licitación ganada por la empresa Cienza por 7 millones de dólares en julio de 2011 para el mantenimiento de las centrales Valle, Maldonado, Punta del Tigre y Central Térmica de Respaldo. El presidente de UT, Gonzalo Casaravilla, confirmó al semanario Búsqueda que llevó el caso a la justicia en el último mes de abril porque estaba obligado por ley a hacerlo tras haber recibido una serie de denuncias. El denunciado ex vicepresidente de UT, Pedro de Aurreco Echea, dijo este jueves al programa Tiempo Presente de Jorge Traverso en Radio Oriental que dejó su cargo en 2010, más de un año antes del llamado a licitación. Agregó que durante su gestión, Cienza no presentó proyecto alguno. Dijo que trabajó en Cienza entre 1982 y 2005 y que posee el 4% del paquete accionario de esa empresa. De Aurreco Echea es actualmente gerente general de Gas Sayago, una empresa propiedad de Uteyancab a cargo de la regasificadora. Expresó que los responsables de involucrarlo públicamente en el caso deberán atenerse a las consecuencias de sus actos.